Muy buenas a todos, bienvenidos a hoy. Bien, el vídeo de hoy es de vital importancia. Lo que vais a encontrar, lo que vais a escuchar ahora es súper, súper importante. Yo desde hace mucho tiempo, cuando empecé a mi canal propio, el mensaje que yo quería lanzar siempre ha sido el Partido Comunista Chiendo en el Diero hoy. Ha sido uno de los factores fundamentales de todos los desastres globales que está pasando en todo el mundo. Pero no estoy seguro de que cuántas personas me pueden entender el mensaje que yo quiero lanzar. Por eso, en el principio, cuando yo solamente quería hablar del Partido Comunista Chino, luego parece que eso no es suficiente. Tengo que hablar de España, de Estados Unidos, de todo el mundo casi, porque detrás de estos países siempre se ve la sombra roja del Partido Comunista Chino. Yo por decir en el Diero hoy, casi todos los desastres globales importantes, se ve la sombra roja del Partido Comunista Chino. Incluso en el Diero hoy, lo que está pasando en Estados Unidos. Según un medio de comunicación, se llama XSERS, que es un medio nuevo en Estados Unidos que está harto de fake news, y por eso estableció este medio con el motivo de transmitir la verdad. Según este medio, en el día 3 publicó una noticia diciendo que John, que es el director de inteligencia nacional de Estados Unidos, dice que iba a publicar un informe importante sobre el Partido Comunista Chino, su amenaza vital en Estados Unidos. Entonces, hemos visto claramente lo que dice, es correcto. John publicó su informe en the Wall Street Journal. Un informe, la verdad, impresionante. Dice que como el director de la inteligencia nacional, supervisó las agencias de inteligencia y su oficina produce el resumen diario del presidente. El resumen diario del presidente lo está leyendo como Donald Trump, también Joe Biden, que detalla las amenazas que enfrenta el país, Estados Unidos. Si pudiera comunicar una cosa al pobre estadounidense desde este punto de vista único, es que la República Popular China representa la mayor amenaza para Estados Unidos en la actualidad, y la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. No sé si entendéis bien qué mensaje ha lanzado Joe, el director de la inteligencia nacional. Según nuestro conocimiento básico, el director de la inteligencia nacional, cualquier palabra suya puede ser un gran secreto estatal. Por eso este tipo de personas tienen poquísimas palabras en un sitio público. Siempre tienen que estar callados. Pero ¿por qué hoy, en el día de hoy, en un momento tan crucial, tan sensible, ha salido él, el director de la inteligencia nacional, lanzando este mensaje de que el Partido Comunista Chino, la Comunista China, es la mayor amenaza para Estados Unidos, para el mundo entero? Esta persona llamada, su actitud no va a pasar ningún tipo de polémica en Estados Unidos, porque él está trabajando para Joe Biden, está trabajando para Donald Trump. Es la mejor opción. Es decir, luchar en contra de la Comunista China hoy en día en Estados Unidos es algo absolutamente correcto. No hay duda. Es algo que tienen que hacer. No solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Si queremos nuestra democracia. Entonces, el tema de este vídeo que quiero comentar es la sombra del Partido Comunista Chino en las elecciones. ¿El Partido Comunista Chino ha participado en las elecciones o no? ¿En el fraude electoral o no? Yo he dicho mi actitud muy clara de que un fraude electoral sistemático no se puede realizar por una persona ni por un partido. Tiene que ser un grupo súper grande, un grupo, digamos, las élites, también incluido del Partido Comunista Chino, tiene que ser un grupo gigantesco. Si no, no se puede realizar en Estados Unidos, en un país tan creente, ¿no? Por eso hoy en día en este vídeo comentamos sobre este tema del Partido Comunista Chino. Yo he visto muchas cosas, recursos, grabaciones, tal, están circulando por internet. Lo que pasa es que ahora yo tengo que ser muy importante con mi contenido, si no, ya sabes qué puede pasar con mi canal, ¿no? Entonces, casi últimamente no he cogido información que está circulando en la red social china. No solo china, todas, ¿no? Por ejemplo, yo he visto una grabación en una fábrica de imprenta en China, en el sur de China, que están negociando sobre un negocio increíble. Es decir, imprimir los votos para las elecciones de Estados Unidos. Claro, yo no estoy seguro, si es verdad o no, cuando grabó, en qué fábrica no hay información concreta. Entonces, digo, lo dejo, no puedo utilizarlo. Pero hay una noticia increíble que yo tengo la fuente, que tengo la información concreta. En el día 4 de este mes, bueno, el mes pasado, cuando estaba el recuento, ¿no? De los votos, en el directo de un medio de comunicación de Estados Unidos, se llama USHT, en su directo apareció una imagen increíble que es una empresa china. Se llama Shunfeng SF, Impress. Como correos, que envían correos. Es decir, apareció un voto enviado desde China a esta empresa, Shunfeng. Algo increíble, ¿no? Shunfeng es una empresa, como digo, es como el segundo servicio de mensajería más grande en China, que ofrece envíos urgentes nacionales e internacionales. Es decir, que este voto viene de China. Es decir, que aquí se ven los movimientos del Partido Comunista Chino, cuando, ojo, en el directo de USHT, que aquí se ve la imagen, ¿vale? Que no es una noticia mía, es una noticia que se ve en un medio de comunicación en Estados Unidos. Pero ¿sabes cuál es la declaración, explicación de este medio chino, de esta empresa china, Shunfeng? Dice, mira qué fuerte nuestra empresa es. Nuestra empresa es internacional. Un ciudadano estadounidense que vive en China ha enviado su voto desde China con esta empresa a Estados Unidos. Es increíble, ¿no? Pero por favor, nos tranquilizamos un poquito. Un ciudadano estadounidense en China ha enviado sus votos desde China a Estados Unidos. Por favor, ¿cómo ha cogido sus votos? ¿Lo ha descargado? ¿Lo ha imprimido? Entonces, con esta empresa lo ha enviado a Estados Unidos. ¿Esto es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? Una pura propaganda. Dice, ah, qué fuerte nuestra empresa. Incluso los estadounidenses tienen confianza con nosotros, ¿no? Están utilizando nuestra empresa. Por favor, no quiero hacer más comentarios. Sobre todo, el recuento de los votos desde el lista no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque tú recuentas mil veces con los billetes falso. Aunque resulta en la misma cantidad. Pero es falso. La clave es verificar los votos falsos. Verificar su firma. Si la misma persona o no. Y además, ofrecer suficiente testimonio de la existencia de la fraude electoral. Sismático. Sobre todo, la clave se encuentra en Dominion. Dominion, yo he hablado por lo menos en dos vídeos sobre Dominion. Allí está, se encuentra la clave. Pero hoy comentamos un poco la relación entre Dominion y el Partido Comunista Chino. Y ahora una vez sobre Dominion y Staple Street Capital. Dos empresas. Realmente es una empresa. Staple Street Capital le cambió a Dominion. Se ve en su web oficial. Que dominion es una parte de su servicio. Entonces, hablar un poco sobre esta empresa. Staple Street Capital. Desde su primer día en 2009 hasta el día de hoy, 2020, según SEC, Comisión de Bolsa y Valores, se encuentra que esta empresa ha recibido dos ingresos en estos años. ¿Dos ingresos? ¿De qué empresa? UBS Securities. Y además no tiene más ingresos de más sitios, digamos. Entonces, la primera vez, el primer ingreso era en 2014. En el día 19 de diciembre, la cantidad era 200 millones de dólares. Y la segunda vez, justamente en el día 8 de octubre, en este año, un poco antes de las elecciones. La cantidad son 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. Es mucho dinero. Cuando hablamos de esta empresa, mucha gente piensa, Ah, esta empresa me suena. Creo que es como UBS. Es una sociedad suiza, ¿no? De servicios financieros con sede en Zures. Está en Suiza. Es un pango privado y un pango de inversión. Pero ojo, no es la misma. No es la misma empresa. No es el mismo pango. Esta empresa es muy interesante. Merece la pena conocer un poquito más. Realmente interesante. UBS. Según ya he dicho la Comisión de Ports y Valores, esta empresa, la dirección de esta empresa, vienen de un edificio en Nueva York. Vienen de Nueva York. Ojo, esta empresa, detrás está el Partido Comisista Chino. Justamente, en China también se ve la noticia. Esta empresa es controlada por Wang Qishan, el vicepresidente de la República de China. Wang Qishan, amigo de Xi Jinping. Entonces, esta empresa justamente es como, es una empresa estatal china. Ha sido como reformada con dos empresas estatales chinas y una empresa se llama Beijing Guoxiang. Esta empresa, porque Beijing Guoxiang es el accionista mayoritario de este grupo de empresas, digamos. Podemos decir que esta empresa, UBS, es una empresa china que ha sido controlada por el Partido Comunista Chino en 2006. Según la información que ofrece Comisión de Ports y Valores, justamente el inversor, es decir, la empresa que le ha enviado el ingreso a Dominion, justamente es UBS Securities. Pero en el mismo momento en China también tenemos otra empresa que se llama UBS Securities. El mismo nombre. ¿Es por casualidad o qué? Últimamente sabemos que Lin Wood, el abogado de Donald Trump, Lin Wood, publicó un informe diciendo que están confirmando en el día 8 de octubre. El Partido Comunista Chino le compró a Dominion por 400 millones de dólares. ¡Ojo! En el mismo día, la misma cifra del dinero. ¿Es todo esto? ¿Es por casualidad? Porque justamente según la información que ofrece Comisión de Ports y Valores, es el mismo tiempo. Justamente es el segundo ingreso que hizo esa empresa china. Yo creo que hasta aquí todo ha sido claro. No hace falta más palabras, ¿no? No hace falta más palabras. Yo he ido un poquito lejos que los medios principales. Un poquito más lejos que ellos. Yo creo que con el tiempo que pasa, vamos a conocer toda la verdad. Trump ahora mismo está luchando en contra de dominio. Pero cuando Trump cambia de poder por eso, ahora lanza esta actitud. Que la Comunista China es una mayor amenaza para el mundo libre. Aquí también quiero dejar una pregunta mía. Creo que una pregunta que merece preguntar, ¿no? Reflexional. Ya que sabemos que el Partido Comunista Chino es un partido que no vive de los potos. Es decir, que no hace falta potos. En China no tenemos derecho de votar. Si el Partido Comunista Chino no tiene votos, no le interesan votos, ¿por qué quiere controlar el sistema electoral de votaciones? ¿Por qué? Creo que aquí se ve fácilmente su meta. El Partido Comunista Chino quiere ser el Partido Comunista Mundial. Muchas gracias. Hasta la próxima.